¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog y bienvenido al final de un culebronazo de verano Y no, no estoy hablando de Dallas Miare y el pobre Canino Argos, no, estoy hablando de el caso Jorge Meré Antes de nada, como siempre os pido, like si consideras que la operación Meré ha sido satisfactoria Ahora os voy a explicar todo lo que sucedió, si veis que lleve una operación buena para el Sporting, un buen like Si queréis añadir algo abajo, evidentemente tenéis la caja de comentarios Y como siempre os digo, si sois nuevos, suscribiros y dar a la campana para que os avise de cuando suba vídeo y o haga directo Ahora os voy a poner un poco en situación para que pilléis bola, los que no sepáis de dónde viene la movida, los que llegáis aquí por primera vez Voy a poneros en situación Jorge Meré, central del Real Sporting de Gijón En primera división, 30 millones de cláusula de rescisión Al bajar a segunda, la cláusula se reduce a la mitad, a 15 kilos ¿Qué pasa? Que tenía una casilla mágica, Jorge Meré, en la cual traía Si yo quiero salir cedido a un equipo de primera, el Sporting me tiene que dejar ir Y automáticamente renueva un año el contrato con el Sporting Explicación rápida, jugaría un año cedido, renueva una temporada más por el Sporting A coste cero, o sea, realmente sería como que un año no corre en el contrato con el Sporting Si el Sporting suba primera, el jugador vuelve de esa cesión y jugaría en el Sporting en primera Vale, hasta ahí todo correcto y más o menos eso era la vertiente que llevaba esta negociación Estitraspa, sucesión, como lo queráis llamar El jugador viajó a Málaga, el jugador pasó reconocimiento médico con el Málaga Pero cuando estaba a punto de estampar la firma allí con el equipo de Michel Llegó la Sampdoria y el Colonia, uno de Italia y el otro de Alemania, ya lo sabéis Y dijeron alto, alto que nosotros llegamos con dólares que queremos comprar en propiedad al jugador Empezaron a negociar con el Sporting En principio creo que ofrecían sobre 7 millones, una cosa así Entonces el Sporting dijo, eh, Meré, alto, no firmes con el Málaga Que la movida pinta que te vas a alargar, pero definitivamente Meré, mientras tanto, en Málaga, en la ciudad, físicamente, allí en persona Esperando del frío, en plan de, bueno, pues sí, aquí estoy, papu Traerme otra tapina aquí para ir pasando lo que viene siendo el calor andaluz Y mientras tanto, en los despachos de la Casina Cristal En los despachos, ahí, de los alemanes y en los despachos de los Spaghetti e Italianini Pues los dólares iban y venían, les ofertes iban y venían Hasta que hoy, día 20 de julio, jueves, se ha cerrado todo el salseo Definitivamente, Jorge Meré jugará en el Colonia Alemán Por una cifra, aprox, de 9 millones de euros ¿Por qué digo aprox? Pues porque ya lo que está filtrando la prensa Pero no hay lo que viene siendo un comunicado oficial del Colonia o del Sporting Diciendo, son 9 millones en concepto de traspaso Más 200.000 euros en variables por objetivos Más no sé qué, más no sé cuánto O menos no sé qué, o menos no sé cuánto, ¿vale? Con lo cual, más o menos 9 millones que va a ingresar en Sporting Por Jorge Meré, que la verdad, yo sinceramente, viendo cómo está el mercado Viendo que, por ejemplo, un jugadorazo como Sandro Salió del Málaga al Everton por unos 6 millones Viendo que hay fichajes que sí que están como muy infladísimos Pero, para ser un jugador de segunda Realmente el Sporting tan segunda Meré pertenece al Sporting Un jugador de segunda Sí que es verdad que tiene una progresión increíble Sí que es verdad que a mí, personalmente, me encantaría que se hubiese quedado Me encantaría tenerlo en el Sporting Pero a día de hoy acaba de convertirse en el traspaso histórico Más caro del Real Sporting de Gijón Antes estaba Cote, José Ángel Que fue por unos 4 millones o 4 y medio del Sporting a la Roma Si no me equivoco, tiro de memoria Y ahora mismo, pues acaba de doblar literalmente esa cifra Con lo cual, acaba de ponerse en el top traspasos del Real Sporting de Gijón 9 millones de euros Vale, bueno, de si hay toda la suerte del mundo a Meré Yo siempre lo quería en mi equipo Ojalá alguna vez pueda volver a jugar aquí Yo no tengo nada de rencor No tengo nada que echar en cara Repito, para mí Esto del mercado de fichajes Pues tiene una salsa y un salseo de puta madre Donde el jugador intenta conseguir lo mejor para él Y en este caso, como él dijo, le gustaría dejar dinero en caja del Sporting Y sinceramente cumplió Dejó la mayor cantidad histórica Oficial, ¿vale? Porque ya sabemos que a lo mejor hubo jugadores que salieron por atrás Por la puerta de atrás Dejando dólares Pero esos dólares no llegaban a la caja del Sporting Y un pal bolsín de tu tío Fernández Ya sabéis cómo va esta movida, ¿no? Hablo de traspasos 100% Digamos Transparentes De repente tú vas a ver si habrá algo por atrás Pero transparentes Ahí lo tenéis 9 kilos Y nada, chicos Pues básicamente Ahora toca Esos 9 millones Invertilos En refuerzos eficientes No refuerzos deficientes Como Tractoré Echejile A Morevietas de mi vida A Fips cojos de los cojones Ni demás pusiarra Hay que tener jugadores Contrastados Jugadores que vayan a sumar Que no vayan a restar Y jugadores que vayan A luchar por el ascenso Del Real Sporting De Gijón Sin más Todo vuestro La caja de comentarios Quiero leeros Quiero que opinéis Like Si creéis que la operación Es buena Like también Si a lo mejor No te parece buena la operación Pero si que te gusta el vlog Pues también me dejes un buen like Y lo dicho Suscribiros chicos Que todo Llega completamente gratis Estamos ya muy cerca De los 30.000 Así que hay que dar un empujón Al canal Y a ver si Mira Ya llenaríamos el molinón Si llego a los 30.000 Ya podría llenar el molinón Con todos vosotros ¿Qué os parece? Ahí os lo dejo Venga va Nos vemos en próximos vídeos Que se me va la pinta Chao Chau 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 ¡Gracias!